Ceremonia de pesaje en Obregón Sonora. Primero el Tyson Márquez sube a la báscula, pero el equipo del filipino Rodelmayol se queja de una trampa. Se sube de nuevo y el alboroto continúa. Se sube una tercera y parece que da el peso. Pero no, el equipo del filipino está inconforme. Se sube cuatro veces hasta que el supervisor de la AMB lo declara en peso. Pero el equipo de Mayón no está de acuerdo. El filipino da el peso a la primera y se va muy enojado. No le retiraron a todas las personas. Está enfermo y no peleamos. Dice que no, que no fue así, que estaba en sobrepeso y no va a pelear. Mira, el criterio de él si pelea o no pelea. Peleador en nuestro criterio dio el peso. El señor de la AMB miró que son 12 libras, él es el que manda y yo ya cumplí. Ya está de él, yo soy el campeón. Si quiere que pelee, si no, pues no es mi problema. Ya me aseguraron a 112 libras. ¿Por qué un campeón nunca tira la toalla? Tecate, patrocinador oficial, evita el exceso. Con esta controversia veremos si mañana se les pasa el berrinche a los filipinos y se suben a pelear. Yo soy el campeón y yo estoy tranquilo. Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.